¿Crees en la fortuna? Nostradamus predijo muchas cosas extrañas, pero esta puede sorprenderte. Según sus predicciones, octubre de 2024 será un mes que cambiará la vida de cinco signos del Zodíaco. Uno de ellos incluso se convertirá en millonario, gracias a un gran premio. ¿Tienes curiosidad por saber quién será el afortunado? Sigue viendo, porque podrías estar a punto de descubrir algo increíble. Nostradamus no solo predijo eventos globales de gran impacto, sino que también tocó profundamente los destinos personales, incluyendo el tuyo. Para muchos, sus profecías aún resuenan hoy, y octubre de 2024 podría ser el punto de inflexión financiero que has estado esperando. Si alguna vez te has preguntado cuándo llegará esa gran oportunidad, puede que este sea el momento que cambie tu vida. Este octubre, ciertos signos zodiacales tendrán una oportunidad financiera extraordinaria, algo tan raro que podría transformar sus vidas para siempre. ¿Podrías ser uno de ellos? Mantente atento, porque te revelaremos quiénes serán los afortunados. Esta oportunidad no es para cualquiera, pero si eres uno de los signos predestinados, puede que la fortuna esté llamando a tu puerta. Cinco signos del Zodíaco han sido mencionados en una profecía mística. Estos signos enfrentarán un punto de inflexión financiero en octubre. Si perteneces a uno de ellos, la abundancia inesperada y una ola de energía positiva podrían estar en camino hacia ti. Esta oportunidad no es sólo un golpe de suerte común, sino un momento único en la vida que podría significar un cambio total en tu situación financiera. Nostradamus basaba muchas de sus predicciones en los movimientos de los planetas y las estrellas. Creía que el universo no era simplemente un espacio vacío, sino una fuente de comunicación sobre el destino humano. Según su teoría, estos movimientos influían directamente en la fortuna y las oportunidades financieras de las personas, incluyendo la tuya. Si crees en la astrología, este octubre puede ser clave para que algunos signos desbloqueen su potencial financiero. Para entender mejor esta predicción, debemos mirar la importancia de algunos planetas clave. Júpiter, el planeta del crecimiento y la prosperidad, jugará un papel fundamental, desencadenando momentos explosivos de suerte financiera. Saturno, conocido por su disciplina, recompensará el esfuerzo constante, mientras que Venus, el planeta de la belleza y la riqueza, traerá prosperidad y oportunidades duraderas. Estos planetas, en combinación, guiarán los destinos de los signos seleccionados. Ahora, te revelaré los signos que, según las predicciones de Nostradamus, experimentarán este cambio financiero en octubre de 2024. Antes de comenzar, comenta uno si te gusta este tipo de contenido y Z si crees que tenemos algo que mejorar. Libra, el signo regido por Venus, estará en el centro de un mes explosivo en octubre de 2024. Las energías cósmicas estarán a favor de Libra, ya que tanto el Sol como Mercurio estarán transitando por este signo, creando una atmósfera perfecta para tomar decisiones financieras inteligentes que pueden llevar a una prosperidad sin precedentes. Esta influencia astral no es algo común. Marca un momento clave para que los Librianos aprovechen las oportunidades que se les presentarán. Durante este tiempo, Libra deberá mantenerse en un estado de atención plena. Un concepto clave que le permitirá hacer elecciones financieras sabias y evitar caer en decisiones impulsivas. A través de la reflexión y la claridad mental que Mercurio le brinda, los nacidos bajo este signo podrán evaluar con precisión cada situación que enfrenten. Este es el momento en que las decisiones correctas no sólo atraerán prosperidad a corto plazo, sino que también asegurarán una estabilidad financiera a largo plazo. Nostradamus, en sus enigmáticas cuartetas, mencionó el concepto de equilibrio en múltiples ocasiones y algunos estudiosos lo han interpretado como una referencia directa a Libra. Este signo, cuyo símbolo es la balanza, tiene una afinidad natural con la armonía, la justicia y, por supuesto, el equilibrio financiero. En octubre, Libra tendrá la oportunidad de poner en práctica estas cualidades, utilizando su sabiduría innata para tomar decisiones que podrían cambiar su destino financiero para siempre. El equilibrio no sólo se reflejará en las decisiones que Libra tome en sus finanzas personales, sino también en su capacidad para manejar los cambios que puedan surgir en su entorno. Las fuerzas cósmicas, con Venus como guía, les ayudarán a encontrar un balance perfecto entre riesgo y recompensa. Las oportunidades que surgirán no serán fáciles de identificar para todos, pero Libra, con su naturaleza analítica y su capacidad para evaluar cada situación desde múltiples ángulos, será capaz de encontrar el camino hacia la prosperidad. Además, con la influencia de Mercurio, Libra experimentará un aumento en su claridad mental y en su habilidad para comunicar sus ideas, lo que puede ser clave para establecer asociaciones y alianzas estratégicas. Si Libra está involucrado en negocios o inversiones, este es el momento ideal para cerrar acuerdos o realizar movimientos estratégicos que traerán beneficios financieros. No obstante, será fundamental que mantengan la calma y no se dejen llevar por la euforia del momento. Este periodo también será propicio para el crecimiento personal y la autoevaluación. Libra debe ser consciente de cómo utiliza sus recursos y no caer en el exceso o la avaricia. De hecho, los principios budistas del causa y efecto resonarán con fuerza durante este mes. La manera en que Libra maneje su fortuna y la comparta con los demás será crucial para mantener un flujo positivo de energía financiera. La generosidad y la sabiduría serán clave para asegurar que la abundancia que reciben sea duradera y no sólo un golpe de suerte pasajero. Octubre de 2024 será un mes de oportunidades únicas para Libra, donde la combinación de las energías del Sol, Mercurio y Venus creará un ambiente propicio para la prosperidad financiera. Pero para aprovechar al máximo este periodo, Libra deberá ser paciente, sabio y estar preparado para tomar decisiones inteligentes. Las estrellas estarán de su lado, pero dependerá de ellos aprovechar el momento con determinación y claridad mental. Acuario Acuario está a punto de experimentar un cambio radical en su situación financiera durante octubre de 2024. Este signo, conocido por su enfoque innovador y su capacidad para pensar de manera no convencional, se verá profundamente influenciado por Plutón, el planeta de la transformación, y Urano, el regente de Acuario, que es conocido por su capacidad de generar revoluciones inesperadas. Estos dos planetas jugarán un papel crucial en el desarrollo financiero de los acuarianos, llevando a este signo a explorar nuevas oportunidades y a romper con las formas tradicionales de generar ingresos. El tránsito de Plutón en Acuario marcará un periodo de grandes transformaciones financieras. Los acuarianos pueden esperar sorpresas inesperadas que podrían cambiar radicalmente su situación económica. Esto puede incluir la aparición de nuevas oportunidades de negocio, inversiones o proyectos que antes no estaban en su radar. Sin embargo, lo más importante será su capacidad para adaptarse a estos cambios y aprovecharlos al máximo. Urano, el planeta de la revolución y la innovación, también tendrá una fuerte influencia en Acuario durante este mes. Este planeta impulsa a los acuarianos a salir de su zona de confort y a explorar formas no convencionales de generar riqueza. Aquellos que estén dispuestos a arriesgarse y a adoptar ideas novedosas verán cómo su situación financiera da un giro positivo. Esto podría incluir inversiones en tecnologías emergentes, proyectos innovadores o incluso la creación de un nuevo negocio que desafíe las normas establecidas. A lo largo de este mes, Acuario deberá estar atento a las señales del universo, ya que Plutón y Urano trabajarán en conjunto para abrir puertas inesperadas. Estos planetas no sólo traerán cambios, sino que también proporcionarán la energía necesaria para que Acuario tome decisiones audaces y arriesgadas que pueden llevar a grandes recompensas financieras. Sin embargo, estos cambios no estarán exentos de desafíos. Habrá momentos en los que los acuarianos se sentirán abrumados por la magnitud de los cambios que están experimentando, pero es precisamente en esos momentos cuando deberán confiar en su intuición y en su capacidad para adaptarse. Nostradamus mencionó en sus profecías la caída de viejos sistemas y la creación de nuevos órdenes, lo que resuena profundamente con la energía de Acuario. Este signo, que siempre ha estado a la vanguardia del cambio, está preparado para aprovechar las oportunidades que surgen de los trastornos sociales y económicos. Ya sea que elijan innovar en el campo de la tecnología, lanzar un negocio revolucionario o invertir en sectores emergentes, los acuarianos verán cómo sus ideas poco convencionales se convierten en fuentes de ingresos significativas. Otro aspecto importante que Acuario debe tener en cuenta durante este mes es la necesidad de gestionar sus recursos de manera inteligente. Con tantos cambios y oportunidades en el horizonte, puede ser tentador lanzarse de lleno sin una estrategia clara. Sin embargo, es crucial que los acuarianos mantengan un enfoque equilibrado y planifiquen cuidadosamente sus movimientos. Por lo tanto, las recompensas financieras estarán a su alcance, pero sólo si son capaces de gestionar los riesgos de manera eficaz. Plutón también traerá un enfoque en la transformación a largo plazo. Esto significa que los cambios financieros que Acuario experimente en octubre no serán simplemente golpes de suerte momentáneos. En lugar de ello, marcarán el comienzo de un nuevo capítulo en su vida económica, uno que estará definido por una mayor estabilidad y crecimiento a largo plazo. Para lograrlo, será fundamental que Acuario se mantenga enfocado y no se desvíe de sus objetivos a largo plazo. Las predicciones de Nostradamus sobre la revolución y el colapso de los viejos sistemas son especialmente relevantes para Acuario en este momento. Este signo, que siempre ha sido pionero en la adopción de nuevas ideas, está preparado para liderar el camino en esta nueva era de oportunidades financieras. Octubre de 2024 será un mes lleno de cambios, pero también estará repleto de oportunidades para aquellos que estén dispuestos a arriesgarse y a pensar de manera diferente. Con Plutón y Urano como guías, Acuario tiene el potencial de transformar su vida financiera de manera espectacular. Sagitario Sagitario, el signo del arquero, gobernado por Júpiter, se encuentra ante una de las mayores oportunidades financieras de su vida. Octubre de 2024 será un mes en el que Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna, inundará de energía a los sagitarianos, proporcionando una serie de oportunidades que deben ser aprovechadas con audacia y determinación. Este signo siempre ha sido conocido por su espíritu aventurero y su deseo de explorar nuevos horizontes. Y este mes no será la excepción. Júpiter es un planeta que trae consigo un influjo de confianza y energía, lo que permitirá a Sagitario dar pasos audaces en su vida financiera. Este mes, los sagitarianos estarán más dispuestos que nunca a tomar riesgos en áreas como las inversiones, los negocios o incluso en apuestas más arriesgadas, como juegos de azar o especulaciones financieras. Sin embargo, no se trata sólo de suerte, sino de estar en el lugar correcto y tomar decisiones estratégicas cuando las oportunidades surjan. Octubre será un mes lleno de oportunidades para aquellos sagitarianos que estén dispuestos a pensar en grande y a salir de su zona de confort. Las inversiones en sectores en crecimiento, como la tecnología, las energías renovables o incluso el mundo de las criptomonedas, podrían resultar especialmente lucrativas durante este tiempo. Júpiter está alineado de manera favorable para abrir puertas inesperadas, pero será crucial que Sagitario mantenga los ojos bien abiertos y actúe con rapidez. Nostradamus habló de la figura del arquero en varias de sus profecías, lo que muchos han interpretado como una referencia directa a Sagitario. Este signo, representado por el arquero, siempre está en busca de nuevos objetivos que conquistar. Y este mes, el universo le proporcionará la oportunidad de apuntar y disparar hacia la riqueza. Pero, como en cualquier tiro con arco, la precisión será clave. Sagitario deberá equilibrar su entusiasmo natural con una estrategia bien pensada para maximizar las recompensas. Uno de los mayores desafíos para Sagitario será no dejarse llevar por el exceso de confianza. Si bien Júpiter traerá una serie de oportunidades, también es posible que los sagitarianos se vean tentados a actuar de manera impulsiva. Este signo, conocido por su naturaleza intrépida, deberá aprender a medir los riesgos y tomar decisiones calculadas en lugar de simplemente lanzarse a lo primero que se les presente. Las oportunidades estarán ahí, pero sólo aquellos que sepan manejar su impulso lograrán sacar el máximo provecho de ellas. Además, la intuición jugará un papel clave para Sagitario en octubre. Júpiter les proporcionará la confianza necesaria para seguir su instinto, pero será fundamental que aprendan a diferenciar entre una corazonada y una oportunidad real. Si logran dominar esta habilidad, podrán tomar decisiones audaces que traerán recompensas financieras significativas. Otro aspecto importante de este mes para Sagitario será la expansión de sus horizontes. Júpiter no sólo trae fortuna en el ámbito financiero, sino también en el personal. Este mes, los Sagitarianos podrían encontrar oportunidades de crecimiento a través de viajes, nuevas asociaciones o incluso la expansión de sus negocios a nivel internacional. Las oportunidades de colaboración con personas de diferentes culturas o países podrían ser particularmente fructíferas durante este tiempo, y es algo que los Sagitarianos deben tener en cuenta. Las predicciones de Nostradamus sobre el arquero alcanzando su objetivo se hacen eco de la energía que Júpiter traerá a Sagitario en octubre. Este es un momento dorado para los Sagitarianos, pero dependerá de ellos aprovecharlo al máximo. Con la energía expansiva de Júpiter de su lado, este signo tiene el potencial de alcanzar alturas que nunca antes había imaginado. Pero como siempre, la clave estará en mantener el equilibrio entre la audacia y la estrategia. Sagitario, con su naturaleza intrépida y su enfoque positivo de la vida, estará más que preparado para aprovechar las oportunidades que el universo le presente en octubre. Este es el momento para disparar hacia las estrellas y alcanzar los objetivos financieros que tanto han deseado. Pero recuerda, no todo se trata de suerte. La planificación y la estrategia serán fundamentales para asegurar que las oportunidades que surjan en este mes se conviertan en éxitos duraderos. Tauro Tauro, regido por Venus, el planeta del amor, la belleza y la riqueza, está a punto de enfrentar uno de los momentos más impactantes de su vida financiera en octubre de 2024. Este signo, conocido por su estabilidad y perseverancia, se verá inmerso en una serie de oportunidades inesperadas gracias a la poderosa influencia de Venus, pero también por la inestable y sorpresiva energía de Urano, que lleva años generando cambios radicales en la vida de los taurinos. En octubre, la conjunción entre Venus y Urano creará una atmósfera de transformación financiera, sin precedentes para Tauro. Aunque este signo tiende a ser cauteloso y evita los cambios bruscos, deberá adaptarse a las sorpresas que el universo le tiene preparadas. Estas sorpresas pueden venir en forma de oportunidades de negocio, cambios en su carrera profesional o incluso un golpe de suerte que lo saque de su zona de confort y lo impulse a nuevas alturas financieras. Venus, al ser el planeta regente de Tauro, fortalece su capacidad para atraer riqueza y prosperidad. Durante este mes, la energía de Venus se combinará con la energía disruptiva de Urano, lo que significa que las oportunidades de riqueza vendrán de maneras inesperadas. Tauro, que generalmente prefiere la estabilidad y la seguridad financiera, se verá empujado a aceptar estas oportunidades con valentía. Aunque el cambio puede parecer incómodo para un signo tan terrenal y práctico, será precisamente esa flexibilidad lo que permitirá a los taurinos alcanzar el éxito financiero. Nostradamus predijo grandes sacudidas y eventos sísmicos en el ámbito financiero y muchos interpretan estas predicciones como una referencia a Urano y su capacidad para alterar los caminos convencionales. Urano es conocido por generar cambios imprevistos y para Tauro, estos cambios pueden parecer desconcertantes al principio. Sin embargo, si los taurinos logran aprovechar la energía de este planeta, podrán experimentar avances financieros que nunca imaginaron posibles. Las oportunidades que surjan en octubre no serán las típicas en las que Tauro confía. No se tratará solo de inversiones seguras o negocios tradicionales. En cambio, pueden aparecer oportunidades en sectores completamente nuevos o innovadores. Esto podría incluir áreas como la tecnología, las criptomonedas o incluso negocios que combinen la belleza y el lujo, dos áreas donde Venus tiene una fuerte influencia. Tauro deberá estar abierto a explorar caminos que antes no consideraba. Una de las claves para Tauro en octubre será aprender a gestionar el riesgo. Aunque este signo tiende a ser conservador en sus decisiones financieras, la influencia de Urano lo llevará a enfrentarse a situaciones donde deberá tomar decisiones rápidas y audaces. La clave estará en equilibrar su naturaleza prudente con la necesidad de aprovechar las oportunidades que surjan. Si Tauro logra encontrar ese equilibrio, los resultados pueden ser extraordinarios. Además, Venus fortalecerá la capacidad de Tauro para hacer alianzas estratégicas. Este mes será propicio para que los taurinos encuentren socios o colaboradores que los ayuden a llevar sus proyectos a un nivel superior. Las asociaciones que Tauro forme durante octubre tendrán el potencial de generar grandes beneficios financieros a largo plazo, especialmente si involucran sectores relacionados con el lujo, la moda o la belleza, todos dominios de Venus. La energía de Urano, por su parte, llevará a Tauro a salir de su zona de confort y a asumir riesgos. Aunque esto puede ser incómodo al principio, será esencial para que los taurinos logren el éxito financiero. Las oportunidades que Urano trae no son predecibles ni convencionales y aquellos que estén dispuestos a abrazar el cambio descubrirán que pueden cosechar grandes recompensas. Nostradamus predijo eventos sísmicos que cambiarían el curso del destino y para Tauro, octubre será un mes donde las bases de su seguridad financiera pueden ser sacudidas. En este mes, Tauro debe confiar en su instinto, pero también estar dispuesto a dejarse llevar por las corrientes de cambio que Urano trae consigo. Este es el momento para que Tauro abrace lo inesperado y permita que las sorpresas del universo lo guíen hacia un futuro financiero más próspero. Leo. Leo, el signo del León, regido por el poderoso Sol, está a punto de experimentar un mes de octubre que podría cambiar por completo su destino financiero. Con la influencia directa de Júpiter, el planeta de la expansión, la suerte y la prosperidad, octubre de 2024 será un momento clave para que los leoninos den pasos audaces hacia la riqueza y el éxito económico. Este mes estará lleno de oportunidades que sólo un signo tan valiente y decidido como Leo podrá aprovechar al máximo. Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, traerá consigo una energía expansiva que inundará el área financiera de los nacidos bajo el signo de Leo. Esta energía no sólo les proporcionará una mayor confianza para tomar decisiones financieras importantes, sino que también abrirá puertas que antes parecían fuera de su alcance. Los leoninos sentirán un impulso natural hacia la grandeza y estarán más dispuestos que nunca a asumir riesgos calculados que puedan generar grandes recompensas. Nostradamus mencionó al león en varias de sus profecías, lo que muchos han interpretado como una referencia directa a este signo astrológico. En octubre de 2024, las palabras del profeta cobrarán vida, ya que Leo se encontrará en el centro de un torbellino de oportunidades financieras. Júpiter, con su energía expansiva, impulsará a los leoninos a lanzarse hacia nuevas metas y a asumir desafíos que antes parecían imposibles. Pero no sólo se trata de asumir riesgos, Leo también deberá confiar en su capacidad para liderar y tomar decisiones audaces. Durante este mes, Leo experimentará una serie de eventos que parecerán casi mágicos. Promociones inesperadas, negocios que despegan de la noche a la mañana o incluso la posibilidad de ganar un premio grande serán parte del menú cósmico de octubre. Pero como siempre, no se trata sólo de la suerte. La clave para Leo estará en su capacidad para mantenerse enfocado y no dejarse llevar por la euforia del momento. Si bien las oportunidades estarán al alcance, sólo aquellos que sepan gestionar su éxito con sabiduría podrán mantener sus logros a largo plazo. Una de las áreas donde Leo verá grandes avances será en su carrera profesional. Júpiter traerá consigo oportunidades de ascenso, lo que permitirá a los leoninos consolidar su posición en el ámbito laboral y aumentar sus ingresos de manera significativa. Aquellos que trabajen en áreas relacionadas con el liderazgo, la gestión o la creatividad estarán particularmente bien posicionados para beneficiarse de las energías cósmicas de octubre. Además, Júpiter fortalecerá la capacidad natural de Leo para atraer a las personas adecuadas. Este mes será ideal para que los leoninos formen alianzas estratégicas, encuentren nuevos socios comerciales o incluso amplíen sus redes de contactos. Las personas clave que entren en la vida de Leo durante este periodo jugarán un papel fundamental en su éxito financiero y es importante que Leo esté abierto a colaborar y aprender de los demás. Nostradamus también habló de grandes momentos de cambio y para Leo, octubre de 2024 será uno de esos momentos. Los leoninos sentirán que están en la cúspide de algo grande y con la ayuda de Júpiter este sentimiento no será en vano. Este mes será una oportunidad para que Leo brille más que nunca, aprovechando al máximo su naturaleza audaz y su capacidad innata para liderar. Pero al igual que con cualquier gran poder, también habrá una gran responsabilidad. Leo deberá tener cuidado de no dejarse llevar por la arrogancia o la sobreconfianza. Júpiter puede traer grandes oportunidades, pero también puede inflar el ego de quienes no manejan bien su energía. Para asegurar que los logros financieros de este mes sean duraderos, Leo deberá mantenerse humilde y centrado en sus objetivos a largo plazo. Otro aspecto clave de este mes para Leo será su capacidad para tomar decisiones rápidas. Las oportunidades que surjan no estarán allí para siempre y los leoninos deberán actuar con rapidez y determinación si quieren aprovechar al máximo el influjo de Júpiter. Sin embargo, será fundamental que no tomen decisiones impulsivas. La clave estará en encontrar el equilibrio entre la audacia y la prudencia. Leo está a punto de vivir un mes de octubre que puede definir su futuro financiero por años. Las estrellas están alineadas para que este signo brille como nunca antes. Comenta uno si este contenido te ha sido útil o Zeta si crees que tenemos algo que mejorar. No olvides suscribirte para recibir Zen. Make the Background Music Meditation.